Hace tiempo la seguridad pública viene estando al tope de las preocupaciones ciudadanas, es algo que desde nuestra gestión tenemos claro hace bastante tiempo. Hemos apostado a fortalecer el eslabón preventivo en la cadena de seguridad con una herramienta que a lo largo del tiempo ha dado muchos y muy buenos resultados como ser nuestro centro de monitoreo municipal. Hoy con más de 630 cámaras en distintos puntos de la ciudad trabajando para seguir extendiéndonos con la particularidad de algunos lectores de patente, con trabajo coordinado con las distintas fuerzas. Pero bueno, por supuesto el recurso humano y el recurso material para fortalecer a la fuerza provincial que siempre es un punto destacado y un punto que como gobierno local venimos peticionando a las autoridades provinciales hace muchísimo tiempo. Bueno, en esta nueva mirada que tiene el gobernador Leandro Esdero por la seguridad pública tenemos la posibilidad hoy de compartir este acontecimiento que por supuesto destacamos y agradecemos y valoramos. Bañando al gobernador esta entrega de 6 camionetas para las 6 comisarías de aquí de Presidencia Roque Zaspeña, una ciudad como decía el Intendente y como lo manifestó nuestro gobernador, muchas veces olvidada, dejada de lado en cuanto a inversión, en cuanto a recursos. Hace 3 años que no había patrulleros nuevos aquí en Zaspeña y nosotros venimos a saldar esa vieja deuda que tienen con los zaspeñenses los gobiernos centrales, ¿no? Después de casi 4 años de no haber ingresos en la escuela de policía, hemos ya enviado 43 agentes aquí a Presidencia Roque Zaspeña para que presten el servicio diario. También están incorporando C400 nuevos alumnos, de los cuales también una determinada cantidad va a venir para acá, más 620 que comienzan a presentar sus papeles para que el año que viene cursa en sus estudios en la escuela de policía, que nuevamente está en manos de la policía. Así que son gestos, son acciones que tienen que ver con la seguridad de los chaqueños y que tienen que ver con una planificación, un programa responsable de incorporación de recursos materiales y humanos con capacitación permanente del personal y, por supuesto, acompañamiento a los gobiernos locales como el del Intendente Contador Bruno Chipolini, perdón, que permanentemente está llevando adelante tareas de acompañamiento a la policía con el centro de videovigilancia que es modelo en la provincia y que nosotros venimos a tomarlo como propio y queremos volcarlo en resistencia para que nos sirva a todos. Estos 6 nuevos móviles, 0 kilómetros, para las 6 comisarías de Presidencia Roque Zaspeña en esta primera etapa. Así que estamos muy conformes con la política de Estado del señor Gobernador. Ha escuchado la demanda de la institución, del Ministro de Seguridad y principalmente de la ciudadanía de Presidencia Roque Zaspeña que hay que hacer prevención y la prevención se hace con móviles en circulación y, bueno, acá están en mi espalda. Seguidamente se va a proceder a la entrega a los respectivos jefes de comisaría estos móviles, 0 kilómetros, para que circulen en las respectivas jurisdicciones. En esta primera etapa, para las 6 comisarías de Presidencia Roque Zaspeña. En la segunda etapa vendrán el resto de las unidades como ser caminera, investigaciones, drogas peligrosas, violencia de género, policía caminera, policía rural. Así que en esta primera etapa, las comisarías.